Bienvenidos todos al canal de vivencia de Felicia en este hermoso domingo bendecido desde el estado de Ohio. Haciendo una demostración de este juego de calderos que me he comprado. La marca Tramontina contiene de 18 piezas de diferentes calderos, sartenes y utensilios para revolver las distintas comidas porque no se puede revolver con aluminio. Aquí mostrando, abriendo la caja, le voy a mostrar que bello son de teflón amigos míos. Miren que bonito, bueno yo he tenido sartenes de teflón pero juego de calderos no. Dios cada día bendice más a sus hijos. Gracias por mirar mi juego de calderos, estoy muy feliz. Bueno, aquí les sigo con este pequeñito, que yo tengo uno pequeñito que yo creo que ustedes lo han visto, pero bueno, mírenlo aquí. Saben que me gustan las cosas pequeñas, miren este amigo, que bonito, también se los estoy mostrando. Bueno, también aquí el otro, es un juego amigo, yo sé que ustedes lo conocen, yo sé que ustedes conocen todo. Tiene 18 piezas, miren qué bonito, miren, 18 piezas amigo, miren, también es una tachuela, es también para tostar inclusive el pan, hacer mis té, pollo, las alitas de pollo. Bueno, señores, estoy contenta con mis calderos, no se me ve que estoy contenta, uy, se rompe. Bueno, también les muestro todos los utensilios, utensilios, miren, estos sí señores, porque son duros. Cuando yo me he comprado los de teflón, sartenes y todo, señores, le pongo el del palo, le pongo el otro, pero estos sí son buenos, son duros. Bueno, yo soy feliz con y sin. Señores, señores, pero alguien me puede decir para qué es esto, señores, miren, parece una campana, esto sí no se los puedo explicar, porque no sé para qué es esto, tengo que averiguarlo. Yo no sé si se zafa, si no se zafa, para qué será esto, amigos, alguien me puede decir, parece una campana. Amigos, gracias por encontrarse aquí conmigo, con mi juego de calderos. Yo sé que ustedes lo disfrutan tanto como yo, porque ustedes me aman. Amigos, ahora guardo la caja por unos días y después la voto para la basura. ¡Los quiero! ¡Bendiciones!